Miren que bonito se ve Muy bien, hasta aquí se escucha El río en la parte de ahí de los Pomas Porque hay una caída ahí Y se escucha que lleva bastante agua Y se escucha que lleva bastante agua Miren en esta parte Aquí se puede apreciar como bajo una creciente Tremenda, miren Este arroyo Este arroyo es el arroyo que pasa Por en medio del pueblo, en nuestra comunidad Tremenda, fino al Tepéz No hombre, se ve que pasó una cantidad inmensa de agua aquí Miren aquí, pueden apreciar también Compartía también un clic en vertical Solamente que allí es muy limitado No pueden ser más de 45 segundos Por eso capturamos este marizontal Es un lugar bien interesante porque aquí convergen el arroyo del Palenquillo El arroyo que viene de, en el que pasa en medio del pueblo Con aquel que es el río del Vado El río de Paso Caballo El arroyo de Arroyo Sur El arroyo del Mango Todos los demás arroyos que convergen con aquel río Está bastante oscuro porque hay amenaza de lluvia otra vez Y está muy cenizo Pero aquí les comparto para que medio vean Porque ayer en la tarde cayó un aguacero fuertísimo Gracias al Señor Y se ve que pasó aquí un trozo de agua Pero tremendo Vamos a ir al salto Y ahorita ya les voy a compartir otra cosa que me dijeron Miren, en la parte de abajo se alcanza a ver hasta como si fuese un pequeño banco de niebla Pero en realidad es bruma Que se genera por la caída del agua Nos vamos a acercar un poco Aunque en realidad está peligroso Es un poco peligroso estar allí Miren amigos, este mismo lugar yo se los he compartido en otras ocasiones Y decía en un clip en vertical que capturaba Que la sensación en esas ocasiones cuando se las he compartido Es muy diferente a la que experimento ahorita Porque se los he compartido en ocasiones anteriores Cuando no escurre ni una gota de agua aquí En plena seca Pero miren ahorita, bendito sea el Señor Una hermosura del lugar Y hay otra cosa que quiero decir también Hace como un mes aproximadamente Yo subí caminando de Cerro Gordo Y vi que el río tenía mucha mojarra Y por la misericordia del Señor El río está rebosando de peces Y eso se los digo porque tengo el testimonio De Fabián y de Rubén Que fueron a pescar Y hay mucha, mucho pescado Muchos peces, perdón En el río Porque ellos pescaron en un ratito Y también del testimonio de Javier Contreras Me platicó su hijo, el gato En Ectalí Que dice que fue a pescar ayer Y en un ratito lo armó Pero fácil Porque el río tiene muchos peces Que hay mucho pique Y gracias al Señor Porque el río rebosa El río rebosa de peces Y eso es muy bonito Muy bonito Y nos vamos a tener que ir Porque el agua amenaza con volverse a venir Miren Viene un corte pero tremendo de agua Y nos vamos a tener que ir Hay un pasaje de las escrituras Que dice Está hablando Dios a las almas Y dice El que da gracias ese me honra Así es que tenemos que ser agradecidos Con el Dios eterno Porque Los campesinos estamos ahora muy contentos Porque ha llovido Pero tenemos que dar gracias Y aunque no hubiese llovido También tenemos que dar gracias No solamente podemos dar gracias Cuando las cosas van bien Tenemos que dar gracias Aún cuando las cosas sean desfavorables Y aplica para todo Aún en la salud En la enfermedad En la escasez Vete Matilda Acá estoy Matilda Nosotros tenemos que dar gracias Solamente estábamos esperando A mi perra La Matilda Miren Y yo les comparto Ese principio bíblico En el nombre del Señor Dar gracias Porque nos ha llovido Y también dar gracias Cuando no nos llueve Y siempre dar gracias Nos va a liberar Aún en la enfermedad En la escasez En la necesidad Cuando las cosas No sean tan favorables Pruebe dar gracias Y va a ver Que usted se va a sentir Liberado O se va a sentir descargado Porque es un principio De la escritura Y seamos gente De la escritura Siempre dar gracias Al levantarnos Al acostarnos Al comer Al bañarnos Al sacar agua del grifo Al abrirle A la tarja Al abrirle A la regadera Al encender Nuestro vehículo Nuestra motocicleta Los que tienen Al encender Nuestra estufa Al prenderle Al boiler Al abrir Nuestro teléfono Porque tenemos internet Tenemos datos Móviles En todo y por todo Tenemos que dar gracias Y aprendamos A mirar las cosas Que aparentemente Son comunes Y son Son corrientes Mirarlas De una manera Extraordinaria Porque todo esto Viene del cielo David Hablando bajo la inspiración Del Espíritu Santo Dijo Bendice alma mía Al Señor Y no olvide Ninguno de sus beneficios Está hablando De beneficios Porque primero Habla de beneficios Y después habla De bendiciones Son muy diferentes Los beneficios Cosas que tenemos Y las bendiciones Las bendiciones Que experimentamos En el alma En el espíritu Y muchas Muchas bendiciones Las que experimentamos En el cuerpo Por ejemplo Al bañarnos Al tener luz Al tener fuego Al tener combustible Al tener internet Tener comida Tener abrigo Vestido Calzado Una familia Un negocio Un trabajo Un vehículo Así es que yo le invito De parte del Señor Y es un principio bíblico No es algo Que me saque del bolsillo A que seamos gente Agradecidos Siempre dar gracias Si terminamos algo Si comenzamos algo Si algo se termina Si algo comienza Siempre dar gracias En todo Y por todo Porque eso dice Que es la voluntad Del Señor Del Señor Que es la voluntad Que es la voluntad Que es la voluntad